Mira amigos, voy aquí por Playa Azul Boca de Apisa, Maruata, Caleta de Campos Y voy aquí por el mero centro De esta ciudad Y vamos a ver donde vamos a parar Este va a ser un recorrido Yo creo que había hacia abajo No, no, aquí no, es el mar No Vía, izquierda Ahí está Rafita acaba de De comerse Se va a tener esta Ahí de Pisa No me gustó mucho Lo tuve como un pedacito No, no me gustó Efectivamente Rafa por favor Ya no me ha resurgitado Por favor Ya les digo amigos Voy aquí por esta Por ahí Ciudad costera Aquí Boulevard Costero Vamos a ver Oh pues Qué más Vamos hacia acá Vamos Qué les pude decir Que la ciudad Está más o menos bien Pues sí pude decir Que nos hace falta Un poquito más De arreglo En la organización De hecho Casi todo Ya está Nos falta Algunos detalles Nomás ahí Qué dice allí A ver Ya Ya Rafita Ya está pelando Ojo allí A las senadurías A las taquerías A todos Están pelando Ojo Y si tus amigos Puedan apreciar Aquí Esta ciudad Costera De Michoacán Muy cercana A Lázaro Cárdenas Ya les digo Queridos amigos Para que se vengan Aquí a recorrer Estos lugares Estas ciudades Que de veras Ya es tarde Ya acá está Cosa oscura Y el calorcito De verdad Se siente Se siente El calorcito No crean que no Ve que hay muchas Muchas folitas Muchos puestos Por allí Por donde quiera Haber unos puestos De donde la gente Viene Pues aquí a taco Senadurías Restaurantes Ya llegamos A la plaza Ya llegamos A la plaza ¿Aquí fue donde Dimos vuelta Rafa? Sí Bueno Dale por la vuelta Por allá Sí, esto es la plaza Sí estábamos En la plaza ¿Tienes que cuenta De eso, no? No, no, no Aquí es la plaza Aquí, miren Todo esto Es la plaza principal Aquí está Adiós, hijas Miren Aquí el otro Anduvimos con mis compas Con Beto Con la verdad ¿Ahora con compas? Aquí Si quieres Dale para acá Para que tus amigos vean Vean aquí La plazita Y bueno De playa azul Es después tardecito En ahí Pues Es como decir A ver Rafa, pues ya Anda buscando comida Otra vez Está pesado Ya les digo Dale 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 Para allá Por aquel lado Y allá Se divisa El mar Ahí está el mar Como les digo Miren Por todos lados Aquí hay restaurantes Por todos lados Hay restaurantes Si La gente viene aquí Pues por Por el mar Hace momento Dime Salos Compoderidos Las tortugas Está el campo De fútbol Mira Aquí hay ese tipo De vehículos Son carros Motos Ya les digo Amigos Vamos a El agua Por acá Y Ya nos regresamos Por allá Tomamos la fresca Traigo un poco De sed Hay refresca La hilera Todavía Si Hay Pues entonces Si hay la hilera Y estamos Sacando La hilera Y nos sentamos Por allá Tomar Ya nos estamos Alejando Mucho Creo Que Debimos Ver La Por aquí Otra calle Bájate Por esta Aquí A la izquierda Y Miren Ahí está Ahí está El mar El mar El mar Muchas Palmas Poqueras Muchas 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 Palmas Muchas Palmitas Y pues aquí Podemos apreciar Que hay hoteles Hotel Andrea Sí Pues ahí Dos Tres 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 Aquí No se hace Lodo Prácticamente Es arena La arena Se apelmaza Y miren Aquí A la derecha Aquí Puedes apreciar Que los muchachos Estaban jugando Fútbol Ahí andan Los muchachos Ahí andan Aún es Miren Es vehículo Que les digo Aún es Periodo De contingencia Sanitaria Pero Gracias A la clase Política Amigos La pandemia Ahora Se ha minimizado Al menos Parece Tal parece Que la curva Se ha aplanado Tal parece Que ya no hay Indicios De esa cosa Que tanto Daño nos causó Sí Ya les digo Queridos amigos Estamos en Playa Sur Michoacán Por ahí Se habla Trabala ¿Cómo está? Está Ahí adelante Ahorita Vamos a ver Ahorita Con los camiones De salud No le hace Mira Ahorita Ahí lo vemos En el letrerito Ahí está El letrerito Sí Ahí está A ver Espérame Un carácter Para los Camiones De salud Que es como Muele la salud Dice Ya les digo Amigos Desde aquí Quiero Quiero ver A todos Un fuerte abrazo Un cordial Salud Queridos amigos Voy a Voy a Ahí está A ver si Lo pasa Ahí Ahorita Agarra Un poco Un poco Sí Esta es Esta es la Plaza principal Y bueno Y bueno Amigos Desde aquí Un fuerte abrazo Un cordial saludo A todos Playa Azul Costa de Michoacán Ya lo saben Estamos en Nanocotillano En el Face Ya dije